Muy buenas tardes chicos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo. Nuevo anuncio de DLC de Stellaris, que además viene con sorpresita, da un poco para debate. Ahora hablaremos de qué pensáis un poco vosotros y tal. Pero bueno, nuevo DLC que se llama Planos Astrales, Astral Plains, que bueno, DLC narrativo de eventos y esas cosas. Así que bueno, no sé hasta qué punto realmente nos irán como contando mucha información, porque entre otras cosas, pues un DLC de eventos normalmente es de lectura y esas cosas. Es como que no tiene como tanta chicha, perdón, ya no sabéis si voy a decir chicha o chispa. Y así que bueno, vamos a ver el tráiler. ¿Estará en español esto? No. Y así que bueno, lo que pasa en el prato de que se llama a la ciudad de Estados Unidos. Comprueba eso. Vá a adelante, UNS Earhart. Recuerda que quedemos claros de nuestra harmfulidad singularidad. Seguir con lo. Todo el asistente es claros. Todos quietos aquí, duro Robin. ¿Y geri cuando llegue? ¿Respués algo? UNS Earhart, por favor confirmar su sitio. Me mueve más cerca. UNS Earhart, por favor repetirlo. Y lo curioso, a ver, no hay fecha de lanzamiento, lo estaba hablando antes por Twitter, yo creo que seguramente llegará este año. Es decir, que esto como muy tarde saldrá antes de diciembre, porque como ya estuvimos hablando, tiene que haber un DLC de estrellas antes de que acabe el año. Yo me pensaba que iba a ser un DLC de especies, pero al final ha sido este DLC que han dicho que va a tener un tamaño medio tirando a grande. O sea, yo me imagino que va a costar unos 15 euros, seguramente. Algo parece a lo que tuvimos con Galactic Paragons, algo parecido entiendo. Y como digo, un DLC muy, muy, muy narrativo, que además está desarrollado por un estudio externo a Paradox. O sea, es decir, Paradox ha subcontratado un estudio externo para que hagan un DLC del Stellaris. Eso me parece como muy fuerte y muy como determinante de cara al futuro, porque es como decir, tío, la gente quiere comprar los DLCs de los juegos de Paradox, pero no los sacamos como a tiempo para que los compren. Porque Stellaris este año ha tenido, a lo tonto, ha tenido bastantes DLCs. Mirad, ha tenido el First Contact, el Galactic Paragons, y ahora va a tener este otro también. O sea, que una cadencia, a ver, de 3 DLCs es un poco lo que están casi en todos los juegos, ¿no? 2-3 DLCs. Así que bueno, va a añadir en teoría esto unos 30, unas 30 fallas astrales. Entonces, para que podamos explorar, cada una va a tener como sus historias y sus movidas. Dicen que al contrario de los sitios arqueológicos, esto nos van a llevar a distintos reinos y tal. O sea, que como digo, pues eso, mucho de leer y de que nos cuenten aventuras y cosillas del Stellaris. ¿Qué incluye este DLC? 30 fallas astrales para explorar, 8 reliquias nuevas, 4 nuevos cívicos, cívicas, un nuevo origen. Y luego la novedad mecánica, que bueno, entiendo que obviamente, pues si no tienes este DLC, te dará igual. Porque entiendo que son métodos de interactuar con estas fallas astrales. Se llaman acciones astrales y hilos astrales, ¿vale? Pues ahora que verán en qué consiste esto, ya nos lo presentarán. Y tres nuevas canciones compuestas por Andreas Valdetov, que bueno, como ya sabéis, hace poco dejó Paradox. Va a seguir trabajando de freelance si le quieren contratar para lanzar el DLC, ¿no? O hacer nuevas canciones. En este sentido, el estudio que he estado trabajando con ellos, ¿vale? Creo que trabaja para distintas empresas como Nacon, como Paradox. No sé si se habrán ayudado previamente en otros juegos. Dicen que ya van trabajando junto a Paradox desde octubre del año pasado. Y que este DLC lo han desarrollado de manera muy cercana al equipo de Stellaris. O sea que en ese aspecto, pues que deberíamos estar tranquilos. Debería ser un DLC que se sienta totalmente Stellaris, como digo, ¿no? Bueno, me parece bastante curioso lo de que creo que haya desarrollado un estudio externo, ¿no? Por primera vez creo que es lo que... Algo que iremos viendo de cara al futuro. Me gustaría verlo especialmente en Crusher Kings 3. Que llegase de vez en cuando algún DLC más. Sería una grata sorpresa. Pero bueno, sobre todo al principio, ¿no? Stellaris desde luego tiene muchísimo contenido y mola un montón. Tenemos aquí imágenes. Vale, pues aquí estamos viendo la Falla Astral. Recuerda obviamente mucho a los asedios del EU4. Recuerda a los asedios arqueológicos. Del propio Stellaris. Bueno, pues ahora hay que ver exactamente cómo funcionan. Entiendo, pues eso, que colocarás a un científico a explorarlas y ser algo similar. Dicen que no se parecen del todo, ¿no? Porque entiendo también, obviamente, que los sitios arqueológicos son un poco siempre los mismos. Y esto va a ir evolucionando. No sé si habrá algún Leviathan nuevo. Pues aquí un evento relacionado. Visualmente, obviamente, es súper, súper impactante. Mola mucho. Vale, y lo que me parece chulo. A ver si lo vemos. Veamos... He visto una imagen antes. Aquí, ¿vale? Aquí parece que tenemos acciones astrales, ¿no? Y tenemos como un nuevo recurso que se ve aquí arriba a la derecha. Que habrá que ver exactamente en qué consiste. Iremos viendo cómo se obtiene y tal. Y parece que este evento... Perdón, este recurso. Vemos que está en la pestaña de Reliquias. Y se va a utilizar, pues aquí, ¿no? Para llevar a cabo estas acciones astrales. Así que me temo que de momento no hay mucha más información. ¿Vale? Nuevos sistemas y tecnologías. Desbloquean nuevas tecnologías, acciones y reliquias. Hay nuevas tecnologías también. Interesante. Para interactuar con la galaxia y esas cosas. Es para que esto se ha puesto súper fuerte, perdón. Nuevos planos para explorar. Recorrer los planos astrales. Para descubrir una variedad enorme de lugares únicos. Molaría ver algo de tipo ancestral, ¿no? Éldrico. Nuevas historias ramificadas. Nuevos eventos de historia con más historias ramificadas que nunca. Pues esto es lo típico, ¿no? De que tienes distintas opciones. Vas eligiendo una y vas viendo distintos finales o tal. Lo cual está muy bien, ¿vale? Porque da mucha jugabilidad. Y cuando te encuentras un evento dices, Ostras, voy a tomar esta opción a ver qué sale. Los planos astrales están llenos de sorpresas. Y deberás tomar decisiones difíciles para conseguir el resultado que deseas. Me recuerda un poco también esto a las expediciones del Victoria 3, obviamente. De hecho, sí un poco. Yo quiero las expediciones del Victoria 3, ¿no? Que también tienen como muchos desenlaces posibles. Bueno, tantos. Pero sí que tienes que ir jugándotela muchas veces para conseguir el objetivo que quieres. Así que nada. Ahí lo tenéis. DLC, pues quizá que... Me gusta que haya llegado Astralis un poco al punto... Perdón, Astralis. Astralis al punto de que salen DLCs que no necesariamente suenan como muy obligatorios. En plan, este DLC es típico que... Está bien si quieres añadir algo más de sabor, algo más de contenido a tu partida. Pero que no suena obligatorio en ningún aspecto. Y me gusta mucho que esté en este punto el Astralis. Porque yo creo que es algo muy bueno. Que lancen DLCs muy opcionales. Que si el muy fan se los quiere comprar es totalmente bienvenido, obviamente. Y si no tienes gastar más dinero en los DLCs o no tienes dinero o lo que sea. Pues no me da la sensación de que si no tienes este DLC te estás perdiendo una gran parte del juego. Eso está bien. Un poco lo contrario a lo que sucedió con Crusader Kings 3, ¿no? Que en Crusader Kings 3 lanzaron como segundo gran DLC. Incluso el primero se podría argumentar también. Pues DLCs quizá un poco más cosméticos que habrían sido un poco más opcionales quizá. En vez de hacer quizá DLCs que hicieran más profundos el juego. Así que estoy muy contento con todo lo que están sacando para Astralis. Aún tengo pendiente jugar al Galactic Paragons, etc. Y como digo, entiendo que este DLC lo tendremos este año. No está anunciado por ningún sitio, pero no lanzar este DLC antes de Navidad sería raro, ¿no? Sería un poco extraño. Así que en principio solo queda Victoria 3 de lanzar un DLC por estas fechas. Veremos qué anuncian el jueves que viene. Si es que anuncian algo, en principio, imagino que sí. Y poco más. Ni que sea un DLC pequeño yo creo que anunciarán algo de música o algo. Poco más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.